... ¡Suscríbete! 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 Cuatro tanticos y huechic. Está metiendo por uno. Yo quiero cuatro tanticos y huechic. Cuatro tanticos y huechic. Cuatro tanticos y huechic. Cuatro tanticos y huechic. ¡Vamos, está chiquitillo! ¿Qué tú le vas al chico? ¿Eh? ¿Qué tú le vas al chique? ¿Qué quiere decir que te quedan 5 a 2? ¿5 a 2? ¿Cómo es el partido? El partido está 2 a 0. ¿Verdad? Ponlo 5 a 2 a favor de chico. ¿Qué cojones quieres? ¿Así como está? No, no. ¿Qué voy a ir así como está? ¿Eh? ¿Quién es la hembra del partido? Está metido. Ah, es la hembra. ¿Quién es la hembra del partido? ¿Quién es la hembra del partido? ¿Eh? ¿Es la hembra del partido? ¡Mario, yo! ¡Mario, yo! ¡Mario, yo! ¡Mario! ¡Mario, yo! ¡Mario, yo! ¡Mario, yo! ¿Cómo es? Habíamos quedado y le pedí a la coja y le pedí para ir a la policía. ¿Qué ha? ¿Qué ha de lo que te refieren? ¿Qué ha de lo que te refieren? ¿Qué ha de lo que te refieren? ¿Cómo se refieren? ¿Cómo se refieren? ¿Cómo se refieren por la mañana? ¿Cómo se refieren por el que me refieren? ¿Qué ha de lo que me refieren? Ah, bueno. ¿Qué ha de lo que me refieren? Es lo que me refieren. No, está bien, está bien. ¿Qué ha de lo que cuando tú te descanso? Tenga en la vuelta antes de darle para ver. Yo tuve la cámara para que lo que te diga. ¡Jajaja! ¡No se puede! ¡Mira! 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 ¡No te puedes, mira! ¡Mira! ¡Ese partido tú lo harás! ¡Y raza, con fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Mira! 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 ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tú me dices? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo andré. Yo andré. Yo andré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.